... ...ellos detectaron cierta carencia de información... ...entre estudiantes y jóvenes recién salidos de la universidad. Que existe un abanico de salidas profesionales... ...normalmente dentro de una carrera... ...y de ese abanico no tienen información ninguna. Nos dimos cuenta que era porque nadie... ...te contaba realmente cuáles eran esas opciones. Y comenzaron a pensar en cómo dar solución a este problema... ...es esta, Work Inside... ...la primera plataforma audiovisual en español... ...nacida en Sevilla... ...en la que estudiantes y jóvenes profesionales... ...encuentran todo lo que necesitan saber... ...sobre las carreras que se plantean estudiar... ...salidas laborales, másteres o posiciones... Son los propios profesionales y estudiantes... ...los que te cuentan cómo son las profesiones... ...y cómo son los estudios. ...de manera gratuita y directa con vídeos como este. Se trata de atender o bien la consulta... Ignacio es anestesiólogo... ...trabaja en un hospital público andaluz... ...decidió participar en este proyecto... ...para dar a conocer su profesión. Hay muchas otras cosas detrás de la especialidad... ...que me parece interesante contarlas... ...y que la gente las conozca... ...porque es probablemente la gran desconocida... ...dentro de las especialidades de la medicina. Inés estudia cuarto curso de farmacia... ...y analiza las opciones para cuando termine la universidad. Esto te ayuda mucho a saber a lo que te quieres dedicar... ...en un futuro... ...y a que no te equivoques especialmente. Nuestro objetivo es, evidentemente... ...expandirnos nacionalmente... ...y en el medio plazo internacionalmente. ¿Tendrá Inés más claro a qué se dedicará? A la industria farmacéutica. Buena suerte.